¡Agocha.info! Estamos esperando a que la Caixa mueva ficha, es un crédito que nunca se debió de dar, que le dieron una carencia, cuando ya no pudo pagar la carencia, llevamos ya un año fácil, más de un año, intentando negociar y ahora que parece que nos acercamos a una solución, aparece un tercero diciendo que o paga 30.000 euros, o que se queda en la calle y que encima lo desahucian, entonces bueno, vamos a seguir negociando, creemos que ganaremos y bueno, esto no es la última acción que vamos a hacer, se van a seguir haciendo acciones hasta que la Caixa entre en razón y asuma que una familia vulnerable es una familia vulnerable y que lo que le sobra es viviendas, además de dinero. ¡Hazole el levante blanco! ¡Hazole el levante blanco! Están cobrando la renta garantizada, tienen dos hijos, uno de ellos con una discapacidad y bueno, pues es lo que hay, entonces no tienen posibilidades de hacer frente al pago de la hipoteca.